Música 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 Señores, ya a continuación llamando a la diva de América, Ana Issa Pie. Música Música Señores mira, previo a llamar a Ana Issa, la diva de América. con gracia la misericordia hay mamá señor es ahora donde vean lo que se llama el verdadero preview aquí tenemos la design en la encargada de que la madre espiritual hoy se vea tan bella y hermosa cuéntanos cuéntanos cómo tuviste la idea de poder fabuloso nada más miren qué hermosa señora la madre es un premio de lo que antes de llamar a la diva de américa para que ustedes vean lo que sucede detrás de cámara la madre hermosa sin espíritu y cuando llega el espíritu ahí es que esta muerte hermosa gracias misericordia dios mío madre antes de todo tú está hermosa de verdad la diva se te refleja y todavía no ha llegado y se te ve mira como que ya tú estuviera ahí como dios mío está muy emocionada gracias a dios no es citada de vamos a ver emocionada porque de verdad que guau un gusto más gracias a la misericordia no es bien y ya tiene su lado claro y su lado pero de verdad que cuando esa metrisa la metrisa de mi madre llegue a esta casa y mira hasta ahora mismo ha sido la más esperada madre siempre rompe el récord ay dios mío cuando dicen a nadie se te partió se llena señores tenemos gente de jarabacoa santo domingo y güey hasta de barahona vinieron a viajar a hoy a lo de barahona hoy en este día tan hermoso y tan bello de ana y también yo recuerdo una persona muy especial en mi vida hijo de la hija guau y que antes de morir me regaló un pañuelo de ana y también el discurso miguel martí y él siempre cuando yo hacía estábamos haciendo mesas o cosas para la inversión de cantar en este campo ana y pago de puya plata ay ana y pago de puya plata si le gusta ana y todo ay con gracia la misericordia y también a mi padre donde quiera que se encuentre guau si con la gracia la misericordia señores gracias a todos los que me están acompañando aquí ayer al que de verdad no sé ni qué decir de verdad se la votó se la votó gracias a la misericordia esto es para que ustedes vean qué es lo que pasa detrás de cámara antes de llamar un espíritu para que ustedes sientan la vibra la energía positiva de cómo se llama un espíritu en alegría aquí donde mamá guelta que es mi bro estamos activos que es lo que es Garabo aquí esperando la diva de América sin temor alguno dime algo aquí está esperando hoy aquí está esperando ay miren señores la sierra en la risa como siempre está todo el mundo activo bro creo que tranquilo bro porque venimos aquí rompiendo con la diva la llave de las américa Anaís a pie sin temor alguno ya ustedes saben siempre apoteoso explosivo señores en alegría y santa paz esperando a mamá Anaís a pie y santa paz y santa paz y santa paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.